Gracias al compromiso con sus clientes, aliados estratégicos y sus colaboradores, Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones e innovación, recibe el Premio a la Excelencia, que consolida a la compañía como una institución de liderazgo y con excelentes iniciativas de sostenibilidad en el país. Este reconocimiento fue otorgado por Records Production y el Programa Impacto Financiero, mismos que aportaron al desarrollo económico y social de Nicaragua, con acciones en responsabilidad social e innovación. Para Claro Nicaragua es un orgullo, pero no solo un orgullo, sino un compromiso con los y las nicaragüenses. Claro se ha caracterizado por cambiar y transformar la vida de cada una de las personas en este país a través de la tecnología y la innovación. Pero queremos ir más allá, queremos tocar los corazones de las personas a través de los diferentes proyectos sociales que tenemos. Apoyamos al medio ambiente, apoyamos a la educación, apoyamos a la niñez menos favorecida, apoyamos el deporte, la cultura y hoy en día también a través de nuestro proyecto Conéctate con lo tuyo a los emprendedores. Nos enorgullece seguir aportando a la economía de este país, pero sobre todo al desarrollo social y humano. Nuestro compromiso crece cada día y estaremos presentes en donde cada uno de los nicaragüenses esté conectado. Y hoy, más que nunca, conectados con nuestra familia, especialmente en estas fechas tan especiales. Muchas gracias, Justo, muchas gracias por este premio que, repito, nos compromete a seguir conectados con Nicaragua. ¡Claro que sí! Para Noticias 12, Gloria Campos.